ESL es un programa internacional dirigido para personas como yo que mi primera lengua es el español. Realmente está dirigido para cualquier persona de cualquier nacionalidad. A través de ESL tú puedes lograr adquirir diferentes herramientas que te pueden ayudar a enfrentar pues todo lo que lo que conlleva en el ámbito laboral profesional y social. Poder hablar el inglés quizá no como un americano pero sí sentirme yo segura y confiada de que puedo expresarme y eso es el objetivo de ESL. Las clases de ESL te enseñan a escritura, te enseñan gramática, te enseñan a escuchar, te enseñan a expresarte pero con un lenguaje más formal. Estudiar ESL es importante porque a través de ella tú logras adquirir diferentes herramientas y estrategias que normalmente en la vida cotidiana no podemos adquirir. El inglés quizá tú lo puedas adquirir en tu entorno social pero de una manera no tan didacta como la puedes adquirir en unas clases directas de ESL. Los cursos de no crédito son cursos que son gratuitos, te ayudan a iniciarte en el inglés de una manera un poquito menos formal. Los cursos de crédito ya son cursos en los que tú necesitas pagar una cuota. Son clases que te ayudan en diferentes ámbitos de tu vida como por ejemplo ir con el doctor de tus niños o ir a la escuela de tus niños. Entonces te enseñan qué palabras o cómo puedes estructurar las preguntas para la maestra. Si tú necesitas más información acerca de los cursos ya sea créditos o no créditos puedes acudir a la página de southwesterncollege.swccd.edu.esl